Entre nosotros, ¿de qué va? Es dirigida por Peter Chelson y, bueno, actúa a Sabu Terfield, Britt Robertson, Carla Huguino, Gary Osman y Bede Wok, por mencionar algunos. Me gusta muchísimo Carla Huguino. Pero yo se ve grande. Pero es guapísima. Sí. Más o menos. Sí, es muy guapa. Y pues, bueno, es una historia de amor interplanetaria. ¿Interplanetaria? Interplanetaria. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque al inicio nos cuentan que se va a llevar a cabo la primera misión para colonizar a Marte. Ajá. Y tras el despegue se enteran que una de las astronautas está embarazada y va a tener un bebé. Ajá. El bebé nace en Marte y es nuestro protagonista. Y es el primer marciano. Ese sí sería un marciano. Ese sí sería un marciano. Sí. Sí, es un marciano. Es Garnett Elliot. Es inteligente y a sus 16 años él tiene un gran fan por la Tierra. Oye, se oye como una producción muy grande. ¿Sí lo es? Eh, ¿sabes qué pasa? O sea, realmente la película, bueno, sí hay partes que a mí me recordaron las construcciones a The Marsha. Ajá. En esa cuestión, sí, rescatando otra vez como que yo me imagino que todo se sucede. Ajá. Pero, pues es una historia de amor. O sea, no le buscas como un extra. Ok. No, no, no es una película la que tengas que estar analizando. Es de ciencia ficción. Es de ciencia ficción. De amor. De ciencia ficción y de amor romance. Y romance que ya, pues, vendría siendo la segunda, ¿no? Después de Paseña, este, llega esta. Y, pues, es muy bonita. Y este niño, bueno, cuando logra ir a la Tierra, él mantenía contacto en línea con Tulsa. Una chica que es bastante antisocial, es como la chica ruda de la escuela y muy rebelde. Por cierto, es adoptada y entonces tiene ya cierto estigma. Ya me confundí un poquito. No, o sea, tú seas una chica que es muy rebelde pero es única amiga en la Tierra. O sea, está... A través de un chat en Internet. Ah, ya. A través de un chat en Internet. Es que no explicaste eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De otra película? No, de la misma. Ah, ok. Entonces, cuando Garner tiene la oportunidad de viajar a la Tierra y lo empiezan a estudiar los científicos, los científicos descubren, obviamente, ciertas anomalías. Ajá. Porque no es lo mismo nacer aquí que en Marte, en Mercurio y en cualquier otro planeta, ¿no? La gravedad y otro tipo de cuestiones físicas van a afectar el cuerpo humano. Ok. ¿No? De una manera distinta. Pero Garner viaja con una ilusión que es conocer a su padre. El astronauta, lamentablemente, nunca pudo mencionar el nombre de su padre. Él tiene algunas sospechas. Entonces, eso es lo que hace. Se embarca en un viaje, se escapa de la base espacial de la NASA y se escapa con su amiga Tulsa para buscar a su padre. Y en la búsqueda de su padre también va a encontrar el amor. Pues ahí está, el espacio entre nosotros que al parecer Shanna sí le recomienda.